Hola, 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 supervivientes, bienvenidos a mi canal, como siempre soy Jocompi, ¿cómo estáis? Yo de lujo, like is all. Vamos a hablar de supervivientes. Vamos a hacer un resumen de lo que sucedió en la gala 4. Como sabéis, estaba nominado Alejandro Reyes, Ana María Aldón y Fanny. Finalmente se salvó Fanny y Ana María Aldón y Alejandro Reyes fueron a la isla desvalida, donde finalmente, bajo una votación vinculante del público, salió finalmente Alejandro. Alejandro es el segundo expulsado de supervivientes 2020, ¿vale? Aparte de esto, hicieron un juego de localización, como siempre hacen, ¿vale? Un juego muy, también, muy característico de supervivientes, ¿vale? Muy típico, muy mítico. Típico que están en la arena y tienen que ir raptando con las manos atadas a la espalda y empujando una pelotita, ¿vale? Hasta colocarla o situarla en una especie de cuenco, ¿vale? Donde tiene que encestar la pelota, ¿vale? Eso del cuenco es importante porque a veces llegas al final y la pelota no entra, no entra, hasta que la encestas, no para el tiempo. Y hubo, hubo varios que se les complicó esto, que hicieron como Ferre. Ferre llegó con una velocidad increíble, pero llegó al final y se le coló la pelota varias veces y perdió por lo menos unos 20 segundos, que fue lo que decidió que no fue el dios por segunda vez consecutiva. La mano Ferre, ahí está, encesta ahí. Jorge, pecho al suelo. A puntito, a puntito. ¡Ay, que se le va! ¡Ay, que se le va! ¡Encéstala! ¡La mano! ¡La mano Ferre, la mano Ferre! ¡Se le va! ¡Venga Ferre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que está! ¡A punto, a punto, a punto! ¡A punto Ferre! Jorge, pecho al suelo. Ahí hay un poquito que es de mi cabeza. ¡Ahora sí! ¡Paramos el tiempo de Ferre! ¡Venga! En esta prueba, según tiempos, situaban a los siervos en unas playas y los mortales en otras. Decidía que iba a ser el dios y quién iban a ser los dos líderes, ¿vale? De cada playa. El dios fue Barranco. Barranco hizo una prueba increíble, una velocidad súper rápida, ¿vale? Junto con Ferre. Fueron los más rápidos haciendo esta prueba. Puedes sentarte. Barranco, muchas gracias. ¡Dios Barranco a partir de esta semana! ¡Enhorabuena Ferre! Fiscal, muchas gracias. ¡Muchas gracias a los mortales! ¡Puedes volver con tus compañeros! ¡Felicidades! La verdad es que se lo curraron muchísimo. Estuvieron cerca los dos, pero finalmente Barranco, es lo que te digo, acertó antes la pelota y eso fue lo que le dio la victoria en la prueba final para ser el dios de la isla. Vale. Como segundo, Ferre se convierte en el líder de los mortales, ¿vale? Los mortales están formados por todos los chicos, ¿vale? Se han crucificado todos los chicos en los mortales y todas las chicas en los siervos con José Antonio. Buenas noticias, cosas que han sucedido. Por fin José Antonio se ha separado de Cristian Subescún. Como sabéis, han tenido muchas, muchas discusiones, muchos chillidos, incluso algunas fuera de lugar, algunas bastante bajunas. Se han encarado incluso a veces agresivamente, no me ha gustado, pero bueno, por fin se han separado, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, el dios elige el líder de los siervos. Claro, cuando ya le tocó ser dios a Barranco, yo imaginé, ¿a quién va a poner dios si tenemos aquí a todas las chicas, incluido su amiga Rocío? Pues, obviamente, Rocío, líder y, por lo tanto, inmune de la playa de los desvalidos, ¿vale? Barranco, como dios, tienes que elegir al líder de los siervos. ¿A quién eliges? ¿Líder de los siervos aquí en el interés? Pues mira, creo que esta semana va a ser la primera semana que sea una diosa y va a ser mi hermanita. ¡Ah, no, de los siervos, de los siervos, de los siervos! ¡Líder de los siervos, de los siervos! ¡Líder de los siervos, Rocío Flores! O sea, tenemos Barranco de Dios, Rocío Flores, líder de los siervos, líder de los siervos y Ferre, líder de los mortales. ¿Vale? Empezaron las nominaciones. Salieron. En la parte de los siervos salió un cuatruple empate. O sea, todos tenían un voto. Fanny, José Antonio, Elena, Ivana. Tuvo que desempatar la líder de los siervos, que es Rocío Flores. O sea, ¿a quién seleccionó? ¿A quién eligió Rocío Flores? Fanny, que, como sabéis, han estado discutiendo toda esta semana pasada. Y, claro, antes que elegir a Ivana o Elena, que se lleva súper bien, o José Antonio, pues, obviamente, elige a Fanny. Fanny, primera nominada del grupo. Y segunda nominada del grupo, que es elegida por el líder, que es Rocío Flores, otra vez, fue Ivana. Obviamente, también no sorprende a nadie porque ella se lleva muy bien con José Antonio, como he dicho antes, y Elena. Por lo tanto, tenemos a Fanny y Ivana nominadas del grupo de los siervos. En la isla de los mortales, nominado del grupo, obviamente, os lo podéis imaginar, salió Christian Suezcún, que, como sabe, sigue acarreando y sigue arrastrando esa losa de haber sido líder y haberse portado regular con los supervivientes. Regular. Le sigue pesando esa losa. A veces, esta semana, discute menos a no tener a José Antonio. Intenta currárselo algo más, pesca algunos peces, procura hacer un poco más de amistad y de... Yo creo que va a estar mejor porque tiene a Ferre también en su isla, que se llevan bastante bien. No tiene ningún foco de discusión, ¿vale? Como puede ser Elena o puede ser Rocío o puede ser José Antonio. Por lo tanto, esta semana le puede ir bien. Christian Suezcún, nominado. Y Ferre, que es el líder, tuvo que elegir al segundo a dedo. ¿A quién eligió? A Hugo Sierra. Por lo tanto, Hugo Sierra y Christian Suezcún, nominados de los mortales. Claro, Ferre a Nino no lo va a nominar, estaba claro. A Jorge tampoco lo va a nominar, estaba clarísimo. Por eso lo quedaba Hugo, que es el que menos se lleva con él, ¿vale? Aunque ya dijo que era un superviviente perfecto, tatatatata... Ya tienen que ir eliciéndose entre ellos, ¿eh? No hay otra opción, no hay otra opción. Otra cosa de la que sucedió importante de la gala 4 fue las imágenes de Rocío. Y Rocío Flores hizo unas declaraciones, ¿vale? Que Antonio David, que estaba fuera en el plató, cuando hicieron el cebo, y salía, bueno, se abarruntaba que hablaba de su madre, ¿vale? Rocío Carrasco. Y estaba dubitativo el Antonio David Flores diciendo, a ver lo que va a contar esta chica, a ver lo que va a contar, que luego ahí en la isla te sueltas y no sabes lo que dices, ¿vale? A ver si nos vamos a meter en un lío. Y nada, la verdad es que hace unas declaraciones, a ver si os las puedo poner, las pondré en fotos al menos, que vino a decir que, claro, se la ha chacado siempre a Antonio David, a su padre, que ha ido vendiendo por los platós, por tal, por cual, la historia con Rocío Carrasco, la demanda que tuvo de... que tuvo una demanda de maltrato también psicológico a Rocío Carrasco, etc. Y ella defendía de que, claro, la gente opina sin saber. Dice, mi padre, antes de hacer esto, ha tomado otras medidas. Ha agotado las medidas, digamos, judiciales, medidas abogados, juicios, papapá, antes de salir a hablar en plató. Dice, esta la gente no lo sabe, no sabe cómo hemos sufrido en casa, no sabe lo que hemos pasado. Dice, incluso yo, con 7 o 8 años he tenido que hacer cosas que con mi edad no me pertenecían, ¿vale? Supongo que cómo cuidar a su hermano pequeño, etcétera, 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 ¿vale? Luego también hizo unas declaraciones de que se le achacaba, que ella había elegido a su padre, como sabéis, se fue con su padre antes que con su madre, ¿por qué? Dice, me achacan que me fui con mi padre porque era más permisivo y por el dinero. Dice, y fue al revés, me fui con el que tenía menos dinero y con el que era más estricto conmigo, que es mi padre, ¿sabes? O sea, nada, le vino a decir que está orgulloso de su padre y que lo va a defender a tope y que nada, y que sea lo que Dios quiera en relación con su madre, ¿vale? Ya declaró en programas anteriores de que le encantaría que su madre le estuviera viendo, pero... Y que lo de la demanda por maltratos fue una cosa equivocada y fue una cosa que no debería haber sucedido. Eso sí que lo remarcó y lo dejó bien clarito. Otra de las cosas que sucedieron fue el castigo por haber otra vez saltado las normas de hablar entre playas por segunda semana consecutiva. Como sabes, Fanny y Rocío discutieron también entre playa y playa. Pues no, pues yo que te he puesto a parir. La discusión viene de que Christian Suescu, cuando fue Dios, soltó que Fanny iba hablando por las espaldas, que le iba criticando por las espaldas a Rocío. Entonces Rocío dice, pero si esta chica está conmigo en la pre-convivencia súper bien. ¿Y ahora viene a insultarme? No lo entiendo. ¿Sabes? Entonces ellos empezaron a chillar. Total, el castigo, Elena y Rocío tienen que vivir una semana atadas juntas, ¿vale? ¿Quién preferís que se vaya esta semana? ¿Preferís que se vaya Fanny? ¿Preferís que se vaya Ivana? ¿Preferís que se vaya Christian Suescu? ¿O preferís, en cambio, que salga Hugo Sierra y separarlo de su amor Ivana? Dejad los comentarios en el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias por estar ahí. Suscribiros a mi canal. Hasta luego. Bye, bye.